Hola, hola, bienvenidos. Hoy quiero hacerles un video cómo cuidar el piso de mármol, que es un piedra natural. Aquí en este de mi trabajo les recomiendan que usen este que es un limpiador para piedra, dice, para expertos en piedra. Y lo que voy a hacer, nada más les voy a dar una demostración. No se trapean estos pisos y si se trapean va a ser con un, no mojarlo mucho, no encharcar el piso. Entonces voy a empezar, voy a ponerle el líquido así y luego voy a, yo lo que hago es que en forma circular lo limpio. No usen sus rodillas para limpiar, traten de hacer como así, como acurrucarse, decimos nosotros. Yo digo acurrucarse, es como, es lo que, y eso es lo que se hace hasta que se seca. Ahora, ese líquido, este líquido que les estoy enseñando, este ya está diluido, bien, lo venden en, como le dicen, concentrado. Y ya que está concentrado allí, dice como se hace la mezcla. Y esta es la única manera como se limpia, este es un mármol bastante fácil de limpiar. No es del mármol que se tiene que pulir cada cierto, cada cierto tiempo. Fíjense que yo trabajé para una casa grande, grande, donde me tocaba ponerle, primero limpiar, aspirarlo, después ponerle wax a mano, así como lo ando haciendo, y era un piso, un corredor grandísimo. Y le ponía el wax, y después de poner el wax, agarraba la máquina pulidora, que hace esa, la moción esa. Y así era como yo los mantenía pulidísimos, los pisos. Trabajé varios años allí, hasta que mi patrón, este, vendió la casa y se movió para otro estado. Así es que, así es como se cuidan los pisos que son de piedra natural. Y hay unos pisos que son muy, muy delicados, que, este, si lo deja uno mojado, se manchan, se manchan muy feo. La piedra esa sí es bastante delicada. Así es que, esa es mi recomendación para las personas que trabajan en limpieza y que tienen pisos de piedra natural. Para que sepan cómo cuidarlo, y pues, si los dueños no saben, aunque normalmente los dueños saben cómo cuidarlo, y a uno le dan las instrucciones, ellos me dijeron que tenía que usar este líquido, y ellos querían que usar un trapeador y, y tirarlo y darle con el trapeador. Pero, yo les dije, no, es, este debe de hacerse con un trapo así, porque yo ya tenía la experiencia en mi trabajo de hace muchos años, estoy hablando del año 1988, 87, 88, que yo cuidé esa casa de mármol, que les digo, y era bastante trabajo. Allí en esa casa yo hacía todo, limpiaba las ventanas, pulía los, pulía el mármol, y hacía, hasta cocinaba un poco, hacía las compras, hacía muchas, muchas cosas. Igual como un trabajo que tengo ahora, que yo hago todo, 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 pulo la plata, les voy de compras, les limpio las ventanas, voy cuatro mañanas. Y, pues, es una bendición, la verdad. Así es que, vean, esa es la manera que nosotros debemos de limpiar un piso de, porque, miren, incluso aquí, miren, no sé si se alcanza a ver, pero acá yo puedo ver una manchita, que, bueno, no se ve muy bien, de cierto ángulo, pero es de una gota de agua que cayó allí. Y, estos pisos así son, que si tiran agua y no la limpian en el momento, se penetra y queda allí la manchita. No sé si se puede ver. Está aquí. Creo que no, ¿verdad? Solo yo la puedo ver. No la puedo ver en la pantalla. Pero, por la luz. Así es que, y les voy a enseñar otro piso que estoy limpiando acá en esta casa. Así es que, vamos al otro piso. Vean, este es un piso de, también que lo limpio así, porque este es de barro. Este es como del piso mexicano. Es mosaico, que le llaman, que es como ese, mosaico, pero este es de barro. Entonces, así también lo tengo que limpiar. Y, este, vean, yo tengo que traer mi propio trapo, porque aquí, mis patrones no tienen trapo. Y, aquí no, no usan mucho este baño, pero, yo siempre, siempre le doy una buena limpiada. Y, les voy a enseñar el otro baño, también. El otro baño es otro mosaico, parecido a las figuras de este, pero, de, también, de, muy delicado. Vean, este es el baño, que parecen escamas de pez. Miren la secuencia que lleva. Y, es un mosaico, también mexicano, que a ellos les encanta. Vean, aquí yo ya puse líquido, y, de igual manera, ocupo el mismo, el mismo líquido, para limpiarlo. De verdad, espero que este video les ayude, como es que, cuidar un piso natural. Así que, gracias, por ver el video. Agradezco mucho que, pasen a ver mi contenido. Gracias, por ver el video. Espero que, les ayude, y que, ojalá, haya sido la manera, en que ustedes pensaron, que era, a veces, un poco difícil, porque tiene uno que agacharse, y hacerlo uno agachado. Pueden usar un, trapeador de microfibra, también seco, y darle, así como lo estoy diciendo yo, en círculo, o, o normalmente, verdad, así, y, el trapeador de, de microfibra, seco, y le ponen, pues, el líquido, así como yo lo ando poniendo, y ya de allí, lo, lo hacen, con el trapeador de microfibra, y, este, así es que mis, yo no les he querido pedir acá, el trapeador de microfibra, pero a lo mejor eso haga para yo no estresarme tanto, aunque créanme que me gusta hacerlo así, a mano, sin el trapeador, porque yo puedo, entrar en, sí, como estos lugares allí, miren, yo puedo entrar a las meras orillitas, y con el, el otro trapeador, el, con el trapeador, que, no, no se hace, no hace la misma función, gracias por ver el video, y nos vemos en una próxima, bye,